Saltando, 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 saltando Vamos, vamos, vamos con el Gavilán, vamos Haciendo la ronda, ahí va, que eso me gusta Que lindo que es bailar la tarantela Alegra como nada el corazón Verás que así bailando tarantela Seguro que te sentirás mejor La vida hay que vivir con alegría Olvida las tristezas y el dolor Ven y baila con todos tarantela Seguro te pondrá de buen humor ¡Égale! ¡Claro que sí! Con alegría para todos, vamos ¡Un, dos, tres! Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Así! Otra vez Ahí va ¡Égale! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Qué lindo que baila la tarantela! Alegra como nada el corazón Verás que así bailando tarantela Seguro que te sentirás mejor La vida hay que vivir con alegría Olvida las tristezas y el dolor Ven y baila con todos tarantela Seguro te pondrá de buen humor ¡Égale! Saltando, saltando Vamos todos, todos, todos ¡Alegría! ¡Tspeccionando! ¡Varemos! ¡D levels! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!